¿Qué es un hígado graso? Cuando el alcohol inunda nuestro sistema, el hígado comienza a formar depósitos anormales de grasa. Esto causa inflamación y cicatrización. Finalmente, el tejido sano del hígado se sustituye por tejido cicatrizado. Y es entonces cuando el hígado deja de funcionar y lo que se requiere en este punto es un trasplante. Pero el alcohol no es el único factor. Hay hábitos más comunes que pueden conducir a la misma enfermedad. Otro tipo de enfermedad hepática que está emergiendo es la llamada esteatoepatitis no alcohólica o hígado graso no alcohólico. Es causada por el sobrepeso u obesidad y el consumo de demasiada azúcar y carbohidratos procesados. Acompañado con un estilo de vida sedentario y unido a los componentes del síndrome metabólico, se está convirtiendo rápidamente en el número uno de la enfermedad que requiere trasplante de hígado. Esta enfermedad del hígado graso afecta al 33% de la población en Estados Unidos, incluyendo 6 millones de niños. De hecho, es la principal condición del hígado en los niños. El hígado graso no alcohólico es un factor de riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular. Y la evidencia reciente muestra que muchos pacientes que sufren de esto son más propensos a terminar muriendo de insuficiencia cardíaca antes que de una enfermedad hepática. Es posible que no sepa que lo tiene. La parte más aterradora es que si lo tiene es probable que no lo sabe. El hígado graso no alcohólico no produce síntomas reveladores como se presenta con la enfermedad cardiovascular. No hay dolores en el pecho para indicar que el órgano está en problemas. La buena noticia, sin embargo, es que no es difícil de diagnosticar y es posible su reversión. ¿Qué puede hacer hoy para comenzar a tener un estilo de vida adecuado para su hígado? Reducir su consumo total de azúcar de las fuentes más comunes, como el caramelo, a los menos habituales, como las galletas o aderezos para ensalada. Aumentar el color. Coma más planta que tengan colores vivos con tonos de verde, rojo, naranja y morado. Aumentar el consumo de ácido graso omega 3 del pescado salvaje, por ejemplo, la chía y las semillas de lino y las nueces. Beber menos. Por último, comenzar a moverse. Levantarse del sofá y el objetivo es dar 10.000 pasos al día. Todos estos han sido asociados con un menor riesgo de desarrollo del hígado graso no alcohólico. Mientras tanto, si usted siente que está en riesgo, es bueno consultar a un especialista o dietista y empezar a darle a este órgano más atención. Muy bien, hasta aquí esta corte de información. No te olvides de regalarme un me gusta y suscríbete. Para disfrutar del siguiente video cargado de información, solo haz clic en el enlace que te mostramos. También te invito a visitar nuestra página web para más información y descargar reportes para tu salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!